Música Les queremos agradecer de una manera muy especial en que formen parte de estas 13 mujeres líderes de México de nuestra edición de tres aniversarios de nuestra lista. Pero qué honor que en este momento de apertura de equidad de género podamos recibir a 13 líderes, empresarias, políticas, filántropas, artistas, periodistas. Música Nos encontramos en Campo Marte en donde están nuestras 13 mujeres líderes de México disfrutando de una cena guiada por el chef sommelier Miguel Ángel Culli quien es el presidente de la asociación de sommeliers mexicanos y que además es uno de los 23 guardianes en el mundo del Coñac 13. Al parecer esta es una cena deliciosa que todas están a punto de disfrutar. Música En estos momentos nuestras 13 mujeres líderes en México están teniendo la experiencia completa. Este maridaje entre platillo y bebida de nuestros amigos de Bob Lico está siendo guiada por el chef sommelier Miguel Ángel Culli. Música Música En esta cena especialmente organizada por Revista Valores nuestras 13 mujeres líderes se han unido con vestimenta color blanco. Todo esto para unirse y fortalecer el poder femenino en México. Música Esta noche Revista Valores se vistió de manteles largos puesto que reconoció a 13 mujeres con valor. 13 mujeres líderes en México, todas en diferentes industrias entre empresarias, políticas y comunicadoras aportando mucho a México con sus grandes logros. Yo soy Alejandra Silva y nos vemos a la próxima. Música Música Música